Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y a partir de hoy voy a hacer las cosas diferentes Como pocos ya sabéis, tengo un canal secundario de variedad El cual apenas he publicitado en el canal principal con vídeos Acabo de decir, como pocos ya sabéis, por el hecho de que parece ser que solo juego o solo puedo jugar a Rainbow Six Cuando de hecho Rainbow Six es de lo que menos juego Y ojo, no es que lo juegue poco, pero es que juega muchas otras cosas más Y con esto me refiero que yo juego a mil juegos diferentes Todos los juego en directo y los resubo al canal secundario Que en este caso es un canal de variedad Pero parece ser que hay muchos que no lo saben Y cuando me ven jugar algo que no es R6 se sorprenden e incluso les molesta Parece ser que si no juego R6 en un canal de variedad como es el canal de directos de Twitch Se enfadan, se cabrean, se molestan en general Pero bueno, me dejo hablar tanto y voy al tema Cada día mostraré un juego nuevo o una serie nueva del canal Para que vayáis a verlo, a apoyarlo O si no os gusta, bueno, pues nada, no hagáis nada Así que venga, empezamos esta nueva etapa con Star Wars Battlefront 2 Actualmente ya me lo he pasado en modo campaña Me falta jugar aún el segundo DLC Pero bueno, para los que les gusten los shooters y las campañas con muy buenos gráficos Les encantará Actualmente hay 4 episodios subidos y se irán subiendo cada 2 días los siguientes Como reto me encantaría llegar a 100.000 suscriptores antes de fin de año en el canal secundario Pero bueno, aparte de depender de vosotros, también depende de mí Ya que bueno, llevo casi 2 años con este canal secundario Y sé que le puedo meter mucha más caña Así que nada, ahora sí que sí, un placer Y hasta la próxima Espero que os guste muchísimo este videito Y nos vemos ¡Adiós! No te preocupes, hermano ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Es he far? Ok, ok ¿Vale? 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 Oh, nice ¡Vamos! Rigo, he jugado el Thermite como no se debe jugar, ¿vale? Que es súper agresivo ¿Por qué? Ahora mismo, nada más entrar o mejor dicho salir del túnel Me matan y hemos perdido la ronda Que no podemos abrir nada de eso Tenemos que entrar por la puerta Una ratonera ¿Qué pasa? El Thatcher y la Zofia se metían De hecho, la que tiene que entrar 100% primero es la Zofia Luego el Thatcher y por último lugar yo En ese orden ¿Por qué? Porque es en orden de importancia Zofia Mira, en este caso Zofia, Sledge Me va a poner el pechito Maverick y Jackal Son soporteadores Son de soporte, vaya Y en tercer lugar Los Sopraichers Sopraichers Get up, guys Second floor ¡Ya! ¡Uah! ¡Uah! ¡Del alcoz! ¡No! ¡Merecha enemigo! ¡Corre! ¡Uah! ¡Madre mía! Yo no seré un titán, ¿no? Titán colosal ¿What? Me ha reventado el Sledge, tú ¡Cabrón! O sea, además Lo ha hecho queriendo, ¿eh? Porque además, si os dais cuenta Ha hecho como un Hacer izquierda ¿Sabes? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No me voy a decirle En plan Dice Sorry ¿Qué ha pasado? Hace sin querer Digo, no te preocupes Me la he pegado En toda la frente Me he tirado Al menos el tiro Me ha matado Me he tirado Vale, este tiene que piquear Por cojones Piqueame Te he visto piquear Cuidado, Zofía Y se mete a tope Escucha, a tope Pero como un titán Uah, no me puedo tirar de allí Que me mato Qué suerte Qué suerte tiene, ¿no? Yo lo mataba Yo también Pero como estamos en una partida En la que me interesa ganar Pues sinceramente No voy a hacerlo Uy, va Necesito un Thatcher El cual no tenemos Ah, me parece que hay una Una Clémor o algo, ¿verdad? Sí Vale, como me ha pegado un tirito Ha muerto, ¿verdad? No Pero un tirito es muerte Qué agua El puto sonido, ¿no? Eh, holaí Te ha oído el sonido, tío ¿Qué cojones? ¡Cállate! ¡Juego! Si, aquí asco de ruido, ¿eh? Era eso, tío Se ha buggeado Bueno, a ver Yo lo entiendo, ¿vale? Porque este mapa es nuevo Y apenas lleva Pues cinco años en el juego La verdad, por eso no pasa nada Me imagino que lo arreglarán En algún momento Ese sonido ahí raro No, el equipo lo ha hecho muy bien, ¿eh? Si este, te digo Este va Va a matar Lo que pasa es que este Me ha quedado 16 de vida, tú Y te digo Lo que ha hecho literalmente ha sido Hacer como que iba a romper la cámara Haciendo prefire hacia la izquierda ¿Sabes? Chaval, que llevo ya muchos años aquí Para que me venga a tocar un tío de los huevos Es que Pero una cosa Los dos están comiendo Lo que viene siendo Uf Que la premade de cuatro personas Con un nivel 400 Otro nivel 200 y algo Lleven cero bajas En la ronda 2 Es duro, ¿eh? Es duro Ahí van a cambiar otra vez, ¿no? Vuelta a cambiar, sí ¿Veis men again? Sí, sí El equipo de nivel 400 A cero bajas, tú Qué triste, tú Lo peor es representar a un equipo Que literalmente Lleva aquí desde que Matusalén, ¿sabes? Y en fin Vale, ¿quién es ahora? Eh, la IQ Vale Gente, se te cuenta Me he cagado en todo lo que sea Del chaval este Pero no se lo he dicho Vale, en plan La toxicidad sería cuando yo Eh, sí que se lo Se lo hubiera dicho Se lo hubiera dicho Tío, me eres un gilipollas Tal y cual ¿Me he clicado? No me preocupes, hombre Te da cuenta que me he ido disparada, ¿no? En plan, el dicho Digo, mis click again Eh, iba a ir pa'lante Pero teniendo en cuenta Que ese tiene meta-info Lo mismo me está Apuntando en la puerta Me va a poner aquí atrás Mátalo, mátalo, mátalo Me va a pegar un to' la frente Pícame, pícame por server Pícame, chaval Está allí, está allí No tiene allí metido, ¿eh? Eh, ese C4 ahí veo Y deberían picar ellos, ¿eh? No, yo Pero bueno One server, ¿ok? Ah, nadie se ha ido Toma, le perro Ah, bueno Te me cuidas, carajo A ver si lo enchufo, ¿vale? A ver si lo tiro de ahí Hoy, yacal, yacal, yacal La madre que te parió ¿Puedes darle de una vez? Siete de vida, crack Qué buena No, pues, no Pues nada, me voy a comer Todos los pinchos que hay en el mapa Good job, thank you Vamos a decirle en plan Good job Porque, porque sí ¿Vale? Para que el tío deje de pegarme tiros Vamos, de tal cuenta Nada más empezar esta ronda Lo que ha hecho ha sido Se ha tirado Y luego ha disparado para atrás A ver si me daba ¿Me puedo coger? Mierda Uf, vale, vale Ok Realmente he cogido Iba a coger Mira, porque este pavo Literalmente lo que iba a hacer Va a ser, pues nada Mira, esto rando Y me he cogido caid Pues me ha dado lo mismo Pues porque iba a tirar Para ir la mierda esta Guau, pero se hace difícil, ¿eh? Cuando de repente Bueno, de repente Desde la primera ronda El tío te empieza a decir No, no Si esta se va a atropear, chaval Me ha dado igual Hoy he tenido lentejas para comer Y no me gustan Así que Pues voy a perder la partida ¿Qué tenemos nosotros Que ven eso? Nada Da igual Sí, da igual A ver Hostias Tercera ronda Y siguen sin matar ¿Estarán de rankeando, gente? A ver, no sé en qué rango estamos Pero estaremos en Oro o algo No sé en qué rango estamos A ver Necesitamos ir a revierta, tío A ver Vale, estaba para allá De locos, ¿eh? ¡Uy! Se come Ciertamente Digo, ando tolentitos Vale Vale Va a poner lazo Mira aquí Un poco Treyhard, ¿no? Se lo va a poner aquí, sí Voy a ver una cosita Vale, tenemos a uno en garaje ¿Quién ha sido? ¿Es nurf? El mute Acabar stairs Moco, no worry No tengo láser ¿Tienes que fallar stairs? Matar a los uniditos Toma, perro ¿Deb? ¡Une tap, bro! ¡Une shot! ¿Quién ha muerto esto? Ok Guapa, sé que esta defensa Mira, mira el esbo ¿Vale me cubre allí? Vale, si me cubre allí Estamos perfectos Eso es un Eso es una Ok En eso caso no Creo que es una Maru O algo de ese estilo Una IQ En plan, era una Un LMG ¿Qué me queda aquí? Dice Que no piqué Ok Me ha quitado Un porrón Te digo Y no me ha matado Porque soy un mindaje Pesado Ok ¿Ves como era Maru? Ok 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 Vale Vale Aguanta smoke Tira los putos Muy rápido No puedo hacer nada Ok Ok Mierda tío Vale Vale En principio gana Good job Uh A mi espacio mío Porque he ido ahí a fraguear A llevarme bajitas Pero Es que la mira aquí Estaba muy fuerte tío Uy va Como me ha rebotado La rodillita eh No puedo hacer nada ¡Papá! Para los puertos Ahí Gracias por ver el video.